En la sociedad de hoy, en el mundo de hoy, en la España de 2021, ¿qué es ser patriota? Mar Gallo. La cual es decir, es muy simple, es el amor a la patria. Y sin patriotismo no se puede hacer política. Eso lo decía muy bien el general de Gaulle, que en sus memorias de guerra empieza con una frase que es antológica. Dice, yo siempre he tenido una idea muy clara de Francia. Me la dictan tanto la razón como el corazón. Es una emoción, es un sentimiento y es lo que te mueve a entrar al servicio público. Si no, te haces director financiero del Corte Inglés o vicepresidente de Iberdrola. Te contaba una anécdota sobre qué es el patriotismo. Yo tuve un... mi primer ministro, en cultura, por cierto, tenía 29 o 30 años, fue Pío Cabanillas. Y él tenía siempre un aire muy distante, muy socarrón para tocar los temas. Hasta que un día en una comida me dijo, yo solo he cometido un error en mi vida. Dije, ¿cuál? Y me dijo, creer que a Franco le importaba España más que a mí. Y me pareció impresionante. Y luego hay otra anécdota que les va a gustar a mis colegas, porque Carmen y yo estamos con los nietos y Pablo está con los niños. Yo cuando renové el juramento a la bandera en 1990, la ministra era universitaria, permitían jurar a los familiares. Tenía un hijo mío, se llama Jaime, que tenía 5 años. Y le dije, ¿tú quieres jurar bandera? Y entonces me dijo eso, ¿a qué me compromete? Y dije, a dar tu vida por España. Y entonces me dijo, ¿lo puedo pensar? Y vino y dice, de acuerdo, voy a jurar. Y es una foto que está en esos libros que les regalo a mis colegas, que nunca leen, aunque debían ser de lectura obligatoria en las escuelas. Es una foto con el niño levantando los brazos y cogiendo la bandera, saliéndose de la caniza porque no ha llegado. Pues eso es el patriotismo.